¡Suscríbete! ¡Corea! ¡Yay! Voy por mis cosas. ¡Apúrate! Yo también voy. Amigos, dense prisa. Que Corea está muy lejos de México. ¡No me dejen! ¡Lista! Bien. Amigos, los invitamos a ver el pájaro Chiu. La historia de mi mejor amigo. Un pájaro muy valiente que salvó la semilla del maíz. En la 25ª edición del Festival Internacional de Verano de... ¡Corea! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pajarito eres carito! ¡Espérenme! ¡Yo también voy!